Desde hace dos semanas, se ha notado un incremento en los casos de COVID-19 en El Salvador. El médico infectólogo, Iván Solano Leiva, indicó que el incremento se debe a las pasadas fiestas decembrinas, donde hubo más reuniones de personas y aglomeraciones. La Organización Mundial de la Salud alertó el 5 de enero que varios países enfrentan un incremento en enfermedades respiratorias, como el COVID-19 y la influenza, y el Ministerio de Salud salvadoreño instó a la población a seguir medidas de prevención. Solano Leiva recordó a la población la importancia de mantener medidas como el constante lavado de manos, el distanciamiento físico, uso de mascarillas cuando se tienen síntomas gripales o cuando se estará en contacto con una persona enferma. Desde la semana pasada, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social reportó un incremento en las consultas por enfermedades respiratorias. Además, calculó que entre el 15 y el 20 por ciento del personal sanitario del Seguro Social está incapacitado por la misma razón.